Bueno, sí, la verdad que estamos felices, felices de volver a Calle La Prida, que ya era como nuestra peatonal del vino, así que hemos vuelto con esta feria, que en esta modalidad también hemos tenido un cambio, además de nuestras barras de vino, que tenemos vinos tintos, blancos y rosados, en lo que es tinto, especialmente Malbec, porque mañana es el Día Mundial del Malbec, y además también tenemos la visita de diferentes expositores, qué es lo que queríamos, qué es lo que extrañábamos, extrañábamos los expositores en la feria, así que la verdad que estamos felices de haber vuelto con esta modalidad también de expositores, donde ellos cuentan sobre sus vinos, sobre la bodega, cómo pueden visitarlos, pueden vender, entonces además de eso, algunos productos delicatessen, también algo muy nuevo que está en el mundo del vino, que es la coctelería con vino, también tenemos una barra de cócteles con vino, además de los food trucks, así que la verdad que esta feria ha sido como un reencuentro nuevamente con este lugar, y con lo que a nosotros más nos gusta del vino, que es compartir. Bueno, nosotros hemos tenido una capacidad casi completa en lo que es alojamiento, lo que fue gastronomía, fue 100%, nos costó muchísimo conseguir para gastronomía, así que la verdad que han estado todos trabajando súper bien en cuanto alojamiento, gastronomía y diferentes actividades que hemos realizado en esta Semana Santa, así que la verdad que ha sido un lindo momento estos días de fin de semana largo, que hemos recibido muchísimos turistas y que muchos de ellos están acá compartiendo con nosotros.